Bien, termino con noticias para las mamás y los papás que fuman. Miren, las consecuencias para sus hijos no son sólo en el corto, sino también en el largo plazo. El humo del tabaco provoca daños irreversibles en la estructura de las arterias de los niños, lo que incrementa el riesgo de enfermedad cardio y cerebrovascular cuando sean mayores. Expertos internacionales advierten que la mejor manera de proporcionar salud cardiovascular a largo plazo para sus hijos es sencillamente no fumar. Es que no basta con evitar el consumo del tabaco delante de ellos, por ejemplo, en el carro o en la casa, porque hay otros entornos compartidos y el riesgo, aunque más bajo, sigue existiendo. Termina las noticias de salud. Feliz miércoles para todos. Feliz miércoles, doctora.